Australia, España, Sudáfrica, República Dominicana. Estos son algunos de los destinos que buscan atraer más turistas a sus playas, replicando el éxito de una de las recientes maravillas de Quintana Roo, una obra creada por el hombre para ayudar a la naturaleza. El Museo Subacuático de Arte de Cancún, conocido comúnmente como Musa. En voz de quienes lo soñaron, lo crearon y lo están impulsando, Roberto Díaz Abraham y Jaime González Cano, ahora lo que se quiere aprovechar es el éxito comercial que tiene este sitio, que no solo protege el arrecife, sino que al ser un proyecto innovador, hace que turistas de otros países quieran conocerlo. Jaime González Cano acaba de regresar de Australia, donde quieren hacer algo similar, en Marbella quieren hacer algo similar también, en República Dominicana, ahora estuve en Cozumel y les he propuesto que continuemos Musa en el área de Quintana Roo. Para Roberto Díaz Abraham, el principal objetivo de crear el Musa se cumplió, reducir la carga de turistas en los arrecifes naturales, al darles una nueva opción de buceo o snorkel, que consiste en tres diferentes salas y más de 500 esculturas. Si fuera sencillo ya habría otro Musa en algún lugar del mundo, hoy por hoy somos el único Musa en el mundo. La idea de crear el Musa nace en el año 2008, cuando las autoridades del Parque Marino colocaron unas bollas de cemento en la zona de Sac Bajo, cerca de Isla Mujeres, como una medida de protección a los arrecifes cercanos. A raíz de esto, Jaime González Cano, director de la Reserva, y Díaz Abraham decidieron crear un proyecto que mitigara el impacto ocasionado al área de Manchones y que atrajera a los visitantes. A través de un amigo en común consiguieron los datos del escultor británico Jason Decaires Taylor, a quien le hicieron una propuesta para colocar las primeras 200 esculturas dentro del Parque Marino. Sin embargo, el 2014 fue para el museo un año de reestructuración, ya que hicieron todos los trámites para poder dar recibos deducibles de impuestos, recibir donativos y también encontrar un nuevo artista que encabezara el proyecto del Musa. Pero esto no fue nada fácil. El escultor que el museo necesitaba debía poder manejar las complicaciones de hacer una pieza artística submarina, con un amplio conocimiento de las corrientes marinas y el material, que se debe de utilizar para no afectar el ecosistema. El cubano Elier Amado Gil, graduado de la Academia de Bellas Artes de su país, cumplió con los requisitos de los directivos de Musa y a finales de 2014 le presentó 10 proyectos a Roberto Díaz Abraham, quien al final solo le aprobó dos. La primera escultura que él realizó para el museo fue El Entendimiento, aunque la primera propuesta del artista era la pieza titulada Bendiciones, que no se pudo hacer en aquel momento por cuestiones económicas. El Musa es una plataforma exótica, arte contemporáneo, que tiene la cualidad de vincular el arte y la conservación. Y sí fue algo genial poder tener la posibilidad de trabajar primero para el museo y después de tener piezas abajo del agua. Antes de la incorporación de Amado Gil, El Musa tenía un concepto diferente, ya que las piezas eran de tamaño natural, pero ahora las obras tienen otras dimensiones. Actualmente el escultor trabaja en las piezas Árbol Vivo y Capital Humano, obra que consiste en la representación de un corazón, pulmón y cerebro, y es una crítica social al mundo consumista. Dos de las esculturas más conocidas de este sitio son Charlie y El Hombre en Llamas, cuyos modelos Germán Díaz Lorenzo y Joaquín Adame, originarios de Puerto Morelos, son de los más fervientes promotores del Musa. Me llevó él allá a la UNAM para hacer mi escultura y botarla al mar junto con los demás. Conocido como Charlie Brown en el puerto, dijo que su escultura fue todo un éxito y le ha traído muy buena promoción, al grado que ha salido en documentales chinos y franceses, así como en medios nacionales. Mientras que a Joaquín Adame, El Hombre en Llamas, le dejó una grata experiencia y que de darse la oportunidad volvería a posar. Pues ya cuando analizas bien la cosa, pues le digo, es grato poner un grano de arena para poder salvar eso que está, ese parque nacional que ha sido un poco mal manejado. Una amalgama de arte, turismo y conservación, ya sea para replicar su éxito como atractivo turístico o para ayudar a restituir alguna zona recifal, hay muchas ideas para hacer museos subacuáticos en diferentes partes del mundo. Pero la verdad es que por ahora solo hay un Musa y está en Quintana Roo. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Sofía Ratinger y les agradezco que hayan seguido esta transmisión a través de nuestro portal y les recuerdo que pueden seguir nuestras redes sociales, navegar nuestro sitio mexiconewsnetwork.com para conocer más información positiva sobre México y el mundo. Nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima. Si te agradó nuestro contenido, recuerda darnos like y suscribirte. Si quieres estar al tanto de nuestros reportajes especiales, visita nuestra playlist. Para mantenerte informado con las noticias del día, entra a la playlist del Daily Report o entra a nuestra página y no te pierdas ni un solo detalle de lo que está pasando en México y el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!